De forma anónima para hablarles un poco de historia, mire, la noticia que ha impactado, la noticia que ha impactado a Puerto Rico de lo que está ocurriendo dentro del Partido Popular Democrático y los arrestados por corrupción. Recuerden, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando decían que la corrupción tenía nombre y apellido y que estaba en un solo lugar? Bueno, pues parece que la corrupción es como el hambre, no discrimina, pero para los que quieran un poco de historia, vamos a la escuelita de Cepillín. Vamos a ir un poco a la historia para recordarles a ustedes de en el momento que se anunció de ese gran programa de televisión. Dice el nuevo día, adolescentes de residenciales públicos producirán programa de televisión. La noticia es del lunes 16 de marzo del 2015, hace dos años. Dice, jóvenes de los residenciales públicos de la isla tendrán a su cargo la producción de un programa de televisión semanal que servirá como una plataforma educativa para desarrollar sus habilidades y exponer sus talentos. La idea del nuevo proyecto llamado Voces de la Juventud es impactar a los adolescentes con talleres de guión, dirección, proyección, producción, edición, redacción, entre otros, explicó el administrador de la vivienda Gabriel López Arrieta. Hey, parece que la suerte te está buscando. Uno y medio, uno y medio es lo que cuesta el programa. Sigue por ahí la noticia y dice, el nuevo programa cuenta con una inversión de 1.5 millones de dólares, 1.5 millones de dólares para un programa de televisión y sociales y será moderado por los reporteros Roberto Arias y Aide Rosario, indicó López Arrieta, quien describió la iniciativa como un proyecto de prevención que atiende a los jóvenes en sus edades más vulnerables. Vamos a ver parte del programa. Ahí está el millón y medio. Ahí está. Digo, en verdad no está ahí. Está enterrado en la tierra. La propuesta del Departamento de Recreación y Deportes y Vivienda en Acción se estarán reclutando talentos juveniles para formar parte del proyecto Voces de la Juventud. Esta iniciativa busca desarrollar las habilidades de nuestros jóvenes en el área de las comunicaciones, específicamente en el campo de la televisión. La lista de los residenciales participantes está disponible en la página de Facebook del Departamento de Recreación y Deportes. Departamento de Recreación y Deportes